Gloria a Dios en las alturas Hoy Señor te alabamos, hoy Señor te bendecimos Hoy Señor te damos gracias, gracias te damos Señor Gracias, gracias, gracias por tu inmensa gloria Gracias, gracias, gracias te damos Señor Eres el Hijo del Padre, eres el Dios del Cordero Atiende nuestra plegaria, escucha nuestro clamor Cristo, Cristo, quita el pecado del mundo Cristo, Cristo, escucha nuestro clamor Porque tú solo eres santo, solo tú eres Señor Con el Espíritu Santo, gloria al Señor nuestro Dios Gloria, gloria, gloria al Señor en el cielo Gloria, gloria, gloria al Señor nuestro Dios Gloria al Señor en el cielo, gloria a Dios en las alturas Hace en la tierra la gente, gente de buen corazón Gloria al Señor en el cielo, gloria a Dios en las alturas Hace en la tierra la gente, gente de buen corazón Gracias, 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 gracias Gracias por ver el video.